Bueno, yo voy a hablaros de una expresión norteamericana que se utiliza mucho en el baloncesto, que es el mismatch. Mismatch significa desajuste defensivo y en lugar de los emparejamientos tradicionales de pequeños con pequeños, grandes con grandes, bases con bases, aleros con aleros, pivots con pivots, es una situación que se genera porque debido a un corte, bloqueo directo, bloqueo indirecto, quedan emparejados jugadores de diferente talla o posición. De ahí lo de desajuste defensivo. Ofensivamente no depende de ti, depende de si la defensa te cambia o no, pero cuando ocurre nosotros tenemos claves o gestos o situaciones de las que intentamos sacar esa ventaja. Igual que defensivamente, cuando provocamos esas situaciones, pues tenemos soluciones a los diferentes mismatch que se puedan provocar. A mí en mi equipo me gusta atacar más la ventaja interior del grande contra el pequeño porque creo que existen más posibilidades de anotar, porque cada vez los interiores hombres atléticos tienen mayor capacidad, sin embargo la dura no se puede inventar. Entonces intentamos atacar esa ventaja, pero realmente tú generas las herramientas y el jugador en el partido o durante la jugada elige cualquiera de las dos opciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!